Mejores películas de Robin Williams, sin duda uno de los mejores cómicos de la historia, pero que es capaz de sacarte lágrimas por su capacidad dramática, y te traigo 10 películas que te lo demuestran. Antes de empezar, suscríbete y forma parte de los cinéfilos, es gratis y nos ayudas a seguir creciendo, ahora sí. Empezamos con Jumanji, tan popular en sus días que hasta serie animada le crearon. En 9, Patch Adams, enseñándote que la risa es la mejor terapia. En 8, Hook, Van Grand Peter, siempre quise decir eso a una audiencia. En 7, El Hombre Bicentenario, el robot más humano que muchos reales. En 6, Insomnio, en una faceta poco explotada en su carrera, dirigido por Nolan. En 5, Papá, por siempre, ¿quién no conoce a la señora Dove Fire? En las siguientes le valieron nominación al Oscar. En 4 tenemos, El Rey Pescador, hasta de vagabundo ayuda a las personas. En 3, Buenos Días Vietnam, entreteniendo a los soldados y a nosotros. En 2, Mente Indomable, la cúspide de su carrera como terapeuta, mentor y maestro, llegó en esta película donde ganó el Oscar. Y en 1, El Club de los Poetas Muertos, no hay mejor manera de despedir a este actor que, Oh, Capitán, mi Capitán.